Hemos visto un deterioro en la situación de derechos humanos en Cuba y el presidente nos dirigió a hacer una revisión total de la política hacia Cuba. Terminando nosotros prácticamente el martes, el miércoles hay otra declaración en la CNN del asesor para el presidente Biden para América Latina, que dice que sí se está valorando regresar o reabrir, en este caso, para Cuba. En este caso están hablando de las remesas, o sea, regresar a la voz consular y diplomática a la embajada en La Habana y están hablando de los viajes de los norteamericanos y de los cubanos americanos y de los americanos a Cuba. Eliminar esas restricciones porque esas son órdenes ejecutivas. Para eso no hay que cambiar o no la ley de las envuelto. Esos tres puntos específicos, porque aquí no se está hablando de quitar el embargo. Eso es importante. Para quitar el embargo no lo puede hacer ningún presidente de los Estados Unidos. Eso está inmune a la corrupción o a que se pongan de acuerdo o que haya algún tipo de negociación oculta. Eso está inmune a eso. ¿Por qué está inmune? Porque está codificado en una ley. Para eso tiene que reunirse el Congreso, tener la cantidad suficiente de votos dentro del Congreso como para que se cambie esa ley, se modifique esa ley o se ponga otra ley que derogue esa. Así que olvídense. Aquí régimen acólito. No hay, no hay apertura, no hay quita, no se va a quitar el embargo. Así que olvídense de eso por ahí. Ahora lo que se recrudeció con ley, con orden ejecutiva por el presidente Trump, sí lo puede hacer el nuevo presidente, incluso fue una promesa de campaña. Ahora, ¿qué se está alegando para hacer esto? Se está diciendo que hay un problema humanitario en Cuba y que se está dificultando. Vamos a hablar de la remesa. Hay un problema humanitario en Cuba. Se está dificultando la llegada de dinero a nuestros familiares, incluso a la oposición. Pero ¿realmente eso se resuelve con dólares? ¿El problema humanitario que hay en Cuba se va a resolver abriendo las remesas? Esa es mi primera pregunta. Lo segundo, ¿van a volver a alimentar las arcas del régimen dejando que ellos entreguen una tarjetita que no es dinero o que entreguen un papelito que no es dinero o que entreguen o que te den la posibilidad de llegar a comprar? ¿O van a exigir que le llegue a Cuba, que le llegue al cubano el dólar en efectivo, la moneda dólar, la moneda dura, incluso cuando ellos acaban de retirarla, de impedir el depósito en los bancos? O sea, ¿van a volver a abrir sin recibir nada a cambio? ¿Se van a dejar engañar? Porque ya nosotros estamos escuchando que no, porque el trabajo es esclavo de los médicos, de los colaboradores. O sea, si el régimen mañana dice le pago más a los médicos, ya es una justificación para flexibilizar. Si el régimen mañana dice liberamos a los 140 presos que no son políticos, son presos comunes para el régimen. Ellos no aceptan nunca, pero está bien, si hay un problema de cambio, yo los libero. No, no, no le doy una amnistía, no le quito la condena. No, no, yo los saco de la cárcel, pendiente incluso a revisión o a que si o que si dicen algo o si no se van de Cuba, los vuelvo a encarcelar. Van a volver a dejarse engañar o ya es un libreto para engáñame que yo sé que tú me puedes engañar. Ahí viene la fortaleza de la opinión pública y de las redes sociales. En este caso de este monstruo que el estado de opinión que se crea en las redes sociales. Entonces, primero que la gente reciba más dinero no significa que tengan más. El dinero no se come. En Cuba no hay oferta y nadie le vende a Cuba ya a crédito. Muy pocos le venden a crédito. Así que Cuba no va a poder abastecer, aunque ustedes le manden dólares, igual que aunque nosotros le mandemos dólares con más remesa. Una tarjeta llena de MLC no significa una nevera llena de pollo. No significa, no necesariamente significa eso. Así que vamos a dejar la ingenuidad. Vamos a dejar esta confabulación, esta politiquería de querer aparentar, de responder o de pagar una promesa de campaña sin ningún resultado latente. Señores, vamos a hablar de libertad. ¿Qué es libertad? La libertad no es un poema. La libertad no es una canción. La libertad es algo que se tiene que palpar. El cubano tiene que ver la libertad, la libertad de hacer lo que quiere, cuándo lo quiere, cómo lo quiere y con quién lo quiere. Es una libertad individual. Yo puedo comer lo que yo quiera, yo puedo comprar lo que yo quiera, yo puedo producir lo que yo quiera, yo puedo vender lo que yo quiera, puedo comprarle a quien yo quiera, cuando yo quiera, en el lugar que yo quiera. Eso se va a lograr mandando remesas. No. Y lo sabe. El gobierno de los Estados Unidos sabe que eso no se logra así. ¿Qué va a pedir a cambio? ¿Qué está pidiendo a cambio como para conceder ese oxígeno a Reymel? Que la remesa no sea mucho dinero. 3.500 millones de dólares es dinero para ellos. Y más ahora que no tienen otro. Entonces, estamos viendo que toda Europa se está poniendo del lado correcto. Vamos a tener que Europa está poniéndose de nuestro lado ahora. Vamos a tener que Lituania acaba, acaba de hacer un voto en su parlamento. 82 votos a favor, 17 abstenciones y cero en contra para condenar el régimen, los derechos humanos, incluso mucho más específico de las violaciones que la resolución que hizo el Parlamento Europeo. Con ese voto en contra del acuerdo de la Unión Europea se cae, está contra las cuerdas, tiene que ya inmediatamente con ese voto en contra en Lituania, tiene, tiene que cuestionarse si continúa o no ese acuerdo de financiamiento al régimen. Entonces, por un lado, el Parlamento Europeo se manifiesta que el régimen es un violador de los derechos humanos, que se ha deteriorado la condición de los opositores y de los cubanos por responsabilidad del régimen que hay que poner a la oposición dentro de las conversaciones. Por otro lado, Lituania dice que no, que está en contra incluso del acuerdo. Con un solo voto en contra se cae el acuerdo porque era un acuerdo temporal hasta que Lituania votara. Ya votó y votó en contra, o sea, se cayó legalmente hoy el acuerdo es ilegal. Hasta que se reúnan y ya lo digan o lo cuestionen, porque es por ley que con un solo parlamento en contra no puede, no procede. Ellos lo habían hecho porque Lituania no había votado, pues ya votó. Lo vimos ayer o antier y vimos los resultados. Ok, bueno, esa condición en Europa, lo que va a hacer ahora Estados Unidos es abrir. O sea, no hay un comportamiento erróneo ahí. Este es el mejor momento para someter al régimen. Con Europa cerrada, con Estados Unidos cerrado, ellos tienen que someterse. No lo vamos a hacer. Le vamos a permitir que sobrevivan. Le vamos a dar más tiempo. ¿Qué tenemos en contra? El pueblo está está con unas condiciones infrahumanas. No se resuelve con dólares. Las condiciones de miseria del pueblo cubano, la falta de salud no se resuelve con dólares. Se resuelve con que la economía cubana prospere, que haya más oferta, que haya más empleo, que haya más productividad, que la gente pueda ahorrar y que aumente su capacidad de compra, su capacidad de desarrollo individual económico. Por eso no lo va a lograr que alguien mande una remesa, porque la gente no come dólares, pero van a mandar remesas. ¿Bajo qué condiciones? ¿Qué van a pedir a cambio? ¿Qué va a hacer el régimen? Que ya lo dijimos. Mínimo tiene que ser que al cubano le llegue el dólar para que lo administre el dólar, no una tarjetita que ya se comieron el dólar, ya lo pusieron en otras cuentas. No, mínimo que le llegue el dólar. ¿Cómo van a resolver el problema de la penalización de las empresas que son de Gaesa y que están dentro de las empresas que están sancionadas por los Estados Unidos? Lo van a hacer con la otra remesadora que aquí hemos denunciado que aunque sean del Banco Central, al final en la cuenta del BFI, el BFI es de CIMES, CIMES de Gaesa. O sea, crearon otra entidad, pero al final el dinero les llega a ellos. No van a escuchar toda la explicación, toda la prueba de que al final el dinero es para ellos si no le llega el dólar al cubano. O sea, va a ser así. Te doy los dólares y ya te abro la remesa. Weston Junior abre de nuevo, no hay problema. Es negocio la política hacia Cuba. Es un problema de la cantidad de millones que está dejando de ganar Weston Junior por las transacciones con Cuba y no un problema de la libertad del cubano. Eso es lo que vamos a ver. ¿Qué están pidiendo a cambio? ¿Qué va a hacer el régimen a cambio de que le abran la remesa? Pero vamos a hablar ahora de abrir la embajada. ¿Se va a volver a poner el personal diplomático en Cuba? ¿Para qué? ¿Cuáles van a ser las gestiones para el personal diplomático en Cuba? Va a ser la reunificación familiar, después que hay tantas familias que están perjudicadas por eso, como yo espero que sea. Va a ser para dar las visas a los disidentes, a los opositores, como por ejemplo, los que nosotros en este canal le hemos solicitado para Mike Losobos, para Esteban Rodríguez, para otros, para el Funky. Que hoy dos de ellos están presos, incluso nosotros habiéndolo hecho con meses de anterioridad y no se les dio la visa, dándole la visa después a los peloteros porque era el show que necesitaban aquí. ¿A quién le va? ¿Para quién van a hacer esos trámites consulares? ¿Para un intercambio cultural y que venga la doctrina comunista? ¿Para el puente de amor y que empiecen a venir los artistas, los intelectuales, los que a ellos le interesa que vengan a hablar de izquierda aquí a los Estados Unidos? ¿O para que venga la oposición? ¿O para que vayan los que los que queremos ir allá a hablar de libertad, de derechos individuales? ¿Para qué va a ser esa relación diplomática? Ese es el reto. Eso es a lo que se está exponiendo esta administración, haciendo esos anuncios. Entonces, ¿va a ser los viajes en estas condiciones actuales? Pues mire lo que le espera a los viajeros que vayan a Cuba. Miren qué clase de negocio se ha montado el régimen para todos esos que están locos por ir a Cuba y todos esos que van a aplaudirle a la administración Biden de que le van a permitir ir, incluso a los que de buena voluntad llevan tanto tiempo tratando de ir para llevarle cosas a sus familiares. Ya no solo lo van a masacrar en la aduana porque no han cambiado nada. El régimen no ha quitado aranceles aduanales, no han quitado los límites de las cantidades que pueden entrar, no han quitado los límites de los productos que pueden entrar. Ellos no han quitado nada. Ellos siguen cerrados a lo mismo que cuando no había o en las mismas condiciones que cuando no había pandemia. Así que, ¿cuál es la voluntad de dejarse ayudar o de dejar que se ayude al pueblo cubano por el régimen? Ninguna. Entonces, no solo que no vas a poder entrar lo que necesita tu familia, sino que también entrando por el aeropuerto, mira dónde te van a meter en este gran negocio. Ponte ahí, George, ese video. Concluye insatisfactoriamente la cuarentena de rigor a su ingreso al país. Yo vengo de Miami y este es el sexto día que estoy aquí en Cuba. Llegamos el jueves. Ayer nos hicieron el último PCR, ya dio negativo el resultado y ya pues nos vamos para la casa. ¿Te parece adecuado este protocolo de aislamiento en los hoteles? Sí, sí, muy, muy adecuado. Porque así evitamos la propagación y siempre, de alguna manera, siempre hay algún infectado. De diferentes países siempre, que ven en las estadísticas del doctor durante todos los días, que yo lo sigo aquí y allá. Sin embargo, no todos los viajeros comprenden la necesidad de cumplir el periodo de aislamiento establecido. Ya las personas que vienen vacunadas deberían tener otro protocolo que no el mismo que las personas que no vienen vacunadas. Simplemente el hecho de que estén vacunados no impide de que puedan. Vamos a dejarlo ahí. Señores, eso es lo que espera ese gran negocio de la cuarentena en hoteles que hay que pagarlo y hay que pagarlo en divisa. Sea que tú regreses del exterior siendo tú cubano o sea que tú visites Cuba porque vives en el exterior como turista o como cubano que vive en el exterior. Primero te van a chupar la sangre en esos hoteles. Y ahí viene la doble moral, pero viene también con ingenuidad o la complicidad de quienes pretendan abrir los viajes ilimitadamente. Señores, en realidad esto es una medida que sea coherente con la política sanitaria del régimen. Miren las colas. Cómo están las colas en Cuba y se cumple algún tipo de distanciamiento social con las colas cuando llega el pollo, cuando llega el pescado, cuando llega el pan. No se cumple, pero miren la doble moral está llena de gente. Atención a la gente. Eso es moneda nacional, eso no importa tanto. ¿Sabes qué? Pero la población. O sea, no porque la población, o sea, se hacen lo de la población, pero no es importante. Tú sabes que hoy hay una medida que en el binario de Varadero, o sea, a Varadero no pueden ir la gente, los cubanos. Ahora mismo volvieron a cerrar por los cubanos Varadero. Nada más que están los rusos y esa gente que vienen en un vuelo directo para allí están los rusos, los extranjeros están aquí. Otra vez el apartheid que conocimos nosotros en nuestra época. O sea, que la gente está diciendo. Ustedes se acuerdan del periodo especial de los noventa. Eso era un tráiler. Bueno, eso fue un tráiler. Eso fue un avance. La película empieza ahora. Bueno, pues con eso son los elementos. Para los que están pensando que mandando remesas se va a contribuir a que el cubano viva mejor por la situación humanitaria. Los que están pensando que abriendo la embajada se va a contribuir a que los trámites, esperemos que sean para los trámites que están atrasados, como la reunificación familiar, como el visado de los opositores, como el visado de los activistas que están buscando salir de Cuba, informarse, participar en eventos que también son opositores. Esperemos que sea para eso, que sea para crear eventos dentro de Cuba, que uno no tenga miedo ir y que uno pueda ir a hablar de libertad, de pluripartidismo, libertad de expresión, de defensa de los derechos humanos, porque la relación debe ser multilateral. Bueno, en el otro aspecto, pero en el aspecto de viajar es aquí donde van a llegar. Así que te van a chupar la sangre en el pasaje, te van a chupar la sangre en el pasaporte, te van a chupar la sangre en la aduana y te van a chupar la sangre en el hotel cuando tú llegues. Y de majestad, deciste que vas a tener que gastar más porque ya tienes que calcular que de cuatro o cinco días, una semana vas a tener que estar en estos hoteles antes de ir donde está tu familia, que no te quita para nada que tú te contagies luego cuando tú sales y que tú regreses para este país contagiado del virus. Y no me digan que porque están vacunados en Cuba se está hablando de la cepa india, en Cuba se está hablando de otras enfermedades que ellos ni saben que son por el problema de insalubridad que hay en la salud pública cubana. ¡Gracias!